Que la gente sepa, yo creo que seguramente en las próximas horas ya cerraremos todo lo que es con River, es mi equipo, es mi preferencia Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien, la noticia del día está relacionada con Juan Fernando Quintero el día de hoy Parece que Juan Fernando Quintero regresa a River, deja el fútbol chino y llegará préstamo a River Play para jugar una o varias temporadas Lo que sabemos en próximas horas, y esto es lo que dice la prensa acerca del regreso de Juan Fernando Quintero, quédate hasta el final Bueno amigos en la página principal de Olé aparece esta portada y es que Juan Fernando Quintero dio detalles acerca de su regreso a River Play Y esto dice Olé, Juan Fernando Quintero habló de River y blanqueó de su regreso, Quintero aseguró en conferencia que en las próximas horas se concretaría su vuelta Y Juan Fernando dijo que River es su equipo de preferencia Por su parte el diario Taze Sport en Argentina titula esto en su página principal Quintero hizo aviso en conferencia de prensa y que la gente que sepa que River es su equipo favorito El creativo aseguró desde la concentración de la selección Colombia que jugara un amistoso precisamente ante Honduras Que en las próximas horas se finiría Toro para sumarse al millonario, parece que ya es un hecho Después de tantas idas y vueltas, Juan Fer regresa a River Play para ganar cosas importantes En especial la Copa Libertadores Continuamos en Argentina con TNT Sport, otro diario importante argentino ¿En qué equipo va a jugar Juan Fernando Quintero? Confirmó su futuro, el colombiano brindó una conferencia de prensa y admitió que quiere volver a River Juan Fer brindó una conferencia de prensa y confirmó que su intención es regresar al equipo de la banda cruzada ¿Qué opinas? Si eres hincha de River, coméntame si te gustaría el regreso de Juan Fer a las canchas Pasamos a Twitter, esto ha dicho Invictos desde México Abro comillas, he tomado la decisión de ir a River, estoy muy feliz, no se ha hecho oficial Pero seguramente en breves días se hará todo oficial Y Juan Fernando Quintero volverá a defender el escudo de River Play Regresa el jugador, el zurdazo divino, bueno el gol zurdazo en Madrid Recordando lo que fue la final ante Boca Juniors Esto ha dicho la página fichajesmarca.com Juan Fernando Quintero confirma su regresión en las próximas horas Y dice que estará con River, eso dicen desde España Y bueno amigos por su parte y me despido con esta Aquí en Colombia Winesport TV dice que la gente sepa que seguramente en las próximas horas Cerraremos todo con River y es mi equipo Desde el principio mi intención fue volver y esto dijo el volante de la Tricolor Amigos, like, comenta, suscríbete También vamos a ver un nuevo video de Fútbol Total Nos vemos, chao chao ¡Suscríbete al canal!